Pero lamentablemente Y eso no se va a poder Anoche me sueño un sueño Un sueño bueno y bonito Anoche me sueño un sueño Un sueño bueno y bonito Estaba junto con él Dándole a los cimesitos Estaba junto con él Dándole a los cimesitos Cuatro besos mamá Mucho papi, mucho Oye bacana La distancia no se para La distancia no se para El amor nos juntará La distancia no se para El amor nos juntará Pero cada vez que quiera En mi casa tú estarás Pero cada vez que quiera En mi casa tú estarás Anoche me sueño un sueño Un sueño bueno y bonito Anoche me sueño un sueño Un sueño bueno y bonito Estaba junto con él Dándole a los cimesitos Estaba junto con él Dándole a los cimesitos Lo bueno, carajo 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 Lo bueno, carajo